Mónica Vargas, Secretaria de la Mujer, el menor y la familia de SIOCA. Me imagino que muy satisfecha por esta fiesta del Día del Niño. Sí, la verdad que sí, estamos contentos porque tuvimos 900 chicos. Les dimos la merienda y disfrutaron de dos espectáculos con los papás. Estuvo todo organizado con la gente de la juventud que nos ayudó un montón y que colaboró durante todo el día. ¿Por qué hacer esta fiesta en conjunto? En realidad fue una idea del Secretario General por primera vez juntar a todas las delegaciones en un solo lugar, hacer una sola función donde todos disfrutaran y todos compartieran juntos. Salió todo muy bien, muy bien organizado, así que la verdad estamos contentos. La juventud dio una mano importante en lo que es la organización de este evento, ¿no? Exacto, sí, la juventud está muy agradecida, ¿no? La participación que nos dio el Secretario General y la compañera Mónica Vargas a este evento tan importante que es el Día del Niño, ¿no? Que nos festeja el sindicato. La juventud está muy contenta de esta fiesta espectacular. Un trabajo más de la juventud que viene colaborando permanentemente. Exacto, un trabajo más. Seguimos con el día a día, con el afiliado, muy orgulloso de este sindicato de llevar la bandera y el emblema de este sindicato. Rubén, imagino que satisfecho, ¿no? Porque los únicos privilegiados tienen que ser los niños. Sí, por supuesto. Esto tiene que ver con una política no solamente de concesión ideológica, sino una cuestión cultural de este sindicato que trata de darle a la familia y a los empleados de comercio todo lo que está a su alcance y que quiere llegar a lo que el empleado de comercio necesita. Hay asignaturas pendientes, distintas responsabilidades. Responsabilidad del gobierno, responsabilidad de las distintas instituciones, de los distintos asentamientos que componemos en la vida democrática. Pero realmente en esta oportunidad, al ver la felicidad de tantos niños, al ver que hemos podido convocar desde la zona oeste en un espacio determinado, que esta vez fue en Morón, y ver la sonrisa de un niño, la verdad que es altamente satisfactorio. Y esto es un mérito de todos los compañeros que me acompañan en esta tarea difícil que es de conducir uno de los sindicatos más importantes del país. Realmente el agradecimiento va para ellos, para los que estuvieron en la organización, uno bien está, participa, colabora con los medios, pero realmente el mérito y el rédito es de ello. Hay que seguir trabajando, nosotros sabemos que queda un tema importante que es la discusión salarial, realmente el índice inflacionario no tiene nada que ver con el último aumento que hemos conseguido, creo que hay que adelantar las paritarias, y bueno, este es el reto que nos queda, tenemos una reunión pendiente con los mayoristas, esperemos que los mayoristas nos entiendan, queremos equidad laboral, queremos equidad de condiciones de trabajo y queremos aumento salarial. Yo creo que todos nos debemos llamar a la reflexión, este es un gobierno cronista y es como tal, tiene que privilegiar la salud, la educación, los niños, pero hay un tema pendiente ahora que es la seguridad, es un tema que nos preocupa a todos, pero bueno, en esta responsabilidad que le compete a una organización sindical de características humanitarias y sociales, cristianas, evidentemente estar con las familias y el niño, es la célula vital de la familia, en este caso los empleados comunes.